Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido en el tercer vídeo de la serie de Order Flow, en la cual nos gustaría compartir contigo una parte de nuestro trabajo, algunos conceptos fundamentales que nosotros utilizamos en nuestro día a día, en nuestro operativo, operando nuestras cuentas reales, y que esperamos que te ayudan a mejorar los resultados de tu operativa. Si quieres aprender a utilizar el Order Flow en tu operativa, te recomiendo seguir este vídeo hasta el final, porque en él te voy a explicar dos conceptos fundamentales que cualquier trader que quiere ser rentable, ¿no? Que busca ser rentable en la operativa, ha de conocer. Que es básicamente cómo definir el contexto, cómo definir si el mercado está en un rango o está en una tendencia, y lo que es más importante aún, definir si la tendencia, si el mercado está en tendencia, está débil o esta tendencia sigue dañando fuerza, ¿no? Y en este caso, pues, podemos seguir con ella. Así que, si quieres aprender, en casos prácticos, ¿no? Estos dos conceptos, si quieres incorporarlos en tu operativa, te recomiendo que sigas este vídeo hasta el final. Antes de seguir, decirte que es sumamente importante que sigas esta serie de vídeos por orden de publicación. Es decir, si has saltado el segundo vídeo que hemos publicado la semana pasada, es muy importante que lo revises para que entiendas las explicaciones que voy a dar a continuación. En el segundo vídeo, Miguel nos ha explicado muy bien cómo los datos de volumen que antes se mostraban con la cinta, al día de hoy, con las tecnologías modernas, podemos analizarlas de una manera mucho más ordenada, estructurada, y de esa manera tomar mejores decisiones, ¿no? No es otra herramienta que... Es la misma herramienta, ¿no? De la que estamos hablando en este canal, la herramienta de Ortoflow, que muestra los mismos datos que antes se mostraba en la cinta, de una manera mucho más fácil de analizar, de una manera mucho más visual, y estructurando muy bien los datos de negociaciones por cada nivel de precio, para que así puedas ver esa batalla entre compradores y vendedores, ver quién gana, ¿no? e ir con el ganador maximizando tus ganancias, tomando mejores decisiones. Así que nada, tengo un ejemplo práctico preparado para que veas que existe una enorme diferencia entre analizar los gráficos de veras japonesas y analizar los gráficos de crústeres. Pero antes de que nos vayamos de lleno, nos metemos de lleno con esta explicación, me gustaría que revises el segundo vídeo que te voy a dejar por aquí en las tarjetas, ¿vale? y solo después sigas con una explicación. Así que nada, vamos directamente a... te comparto mi pantalla. Vale, como puedes ver en mi pantalla, tenemos el ejemplo de una tendencia que gira en nube, ¿no? El clásico ejemplo de un giro en nube. El problema de operar un giro en nube, ¿no? o ver cuándo una tendencia, en qué momento una tendencia está a punto de girarse, está en que si operamos con los gráficos de veras japonesas, nos faltan datos, o por lo menos es la sensación que tengo yo, ya que llevo ya varios años operando con el order flow, ¿vale? Está claro que el order flow no es una herramienta mágica que puede predecir futuro. Sin embargo, en muchos casos nos puede dar una pista, nos puede ayudar a anticipar el agonamiento de una tendencia. O, a lo contrario, nos puede decir que la tendencia que está en marcha, ¿no? sin saber la parte derecha del gráfico, si esta tendencia tiene fuerza o está a punto de agotarse. ¿Cómo nos puede servir este conocimiento a nivel práctico? Oye, pues, seguramente que conoces la famosa expresión, ¿no?, de que la tendencia es tu amiga. Entonces, si vemos que la tendencia tiene fuerza, por tanto, tiene todo el sentido del mundo, montarnos, ¿no?, con esta tendencia y fluir a favor de ella, de esa manera, pues, que el mercado, ¿no?, ayude a... que nos ayude a cerrar esta operación con un profe. Sin embargo, si estamos planteando una operación en contra de una tendencia, aquí o aquí, y desconocemos si esta tendencia... No tenemos datos, no sabemos si esta tendencia realmente está ya a punto de cerrarse. Entonces, nos... Y hacemos la entrada, hacemos la entrada tardía, ¿no?, que es lo que hace la gran mayoría de los traders que operan con los indicadores, con los métodos tradicionales, haciéndolos con las entradas tardías, pues, es inevitable que nos sacan por el stop loss, ¿no?, nos salta... nos salta un... una operación en pérdidas. Así que, para que entiendas cómo funciona el volumen y por qué, en muchos casos, nos puede anticipar ante un giro de tendencia, vamos a mirar esta misma... este mismo ejemplo, este mismo tramo de gráfico, pero a través de los cruces. Pero lo que tengo aquí en mi pantalla algunas cosas en ruso, ¿vale?, no tiene ninguna relevancia. Vamos a centrarlos en el gráfico. Vale. Tal como he dicho antes, esta tendencia y este giro de mercado lo podemos ver, ¿no?, con esos rayos X, con esta visión mucho más profunda, mucho más objetiva, que nos da la herramienta de orden flow. Cuando yo vi esta... cuando yo hice esta comparativa, ¿no?, cuando me enseñaron esta... esa diferencia por primera vez, es que yo estaba flipando, es que no me caía la cabeza de cómo de una manera tan fácil y sencilla puedo ver que realmente ocurre en el mercado, ¿no? ¿Quién está entrando? ¿Están entrando compras o están entrando ventas, ¿no? ¿Están entrando la oferta o están entrando la demanda? Vale. Vamos a empezar a decidir cosas para que hablemos el mismo lenguaje. Estas burbujas verdes que ves en mi pantalla son inyecciones de compradores, ¿vale?, de órdenes agresivas de compra. Vuelvo a hacer referencia al vídeo anterior donde hemos explicado, ¿no?, cuál es la diferencia principal entre órdenes activas y órdenes pasivos. Como puedes ver, al principio, estas órdenes activas hacen que el precio empujan, ayudan que el precio consigue nuevos máximos, ¿no? Aquí tenemos esta estructura alcista. Tenemos mínimo, máximo. Mínimo creciente, ¿no? Mínimo superior, máximo superior. Entonces, este volumen que vemos aquí, que están indictando, ayuda a que el precio consigue un nuevo máximo. Y esta secuencia es algo muy natural si hablamos de tendencias, ¿vale?, de tendencias que tienen fuerza. Es decir, si ves una estructura que tiene máximos y mínimos crecientes apoyada con el volumen ASK, ¿vale?, que podemos ver a través del indicador que nos da la plataforma ATAS que se llama Big Trades, entonces está clarísimo que esta tendencia tiene fuerza y, por tanto, tienes que hacer todo lo posible para que poder, ¿no?, ir con ella, porque es mucho más cómodo operar haciendo las superacciones a favor de la tendencia que ir en contra. De hecho, aquí aprovecho para dejarte una referencia de un artículo que tenemos subido en nuestro blog, que voy a dejar en la descripción en este blog, que se llama Tendencias a través de volumen, donde adentramos mucho más, donde damos muchos más detalles de cómo puedes identificar tendencias y cómo puedes identificar los kilos de tendencia, ¿vale?, por escrito para que puedas completar la información que vamos a tesorear en este contenido del vídeo, ¿vale? Evidentemente, pues, ninguna tendencia es indefinida. Llega el momento cuando estos volúmenes que antes ayudaban a que el precio consiga nuevos máximos, ahora trabajan, funcionan como freno. Eso tiene mucho que ver con el aeróbico de cruce de órdenes, ¿vale?, otra vez, no voy a volver a explicar lo que ya hemos explicado en el segundo vídeo, pero que, sí, has mirado bien, si has aprendido, si has mirado detenidamente el segundo vídeo, sabes perfectamente que esta, estas inyecciones de volumen más, quiere decir que aquí el profesional está con su orden limitada, haciendo, ¿no?, frenando el precio, absorbiendo todas esas compras a mercado, esto también, a veces, puedes encontrar en la red este fenómeno que se llama absorción de compras, ¿vale? Entonces, cuando ves una situación así, que después de una tendencia pronunciada, el volumen de compras, el volumen ASK, se centra en la parte superior de las velas, este es el primer indicio sobre el agotamiento de una tendencia, aquí en la ocasión vamos a ver más ejemplos prácticos, ¿vale? Vale, vamos a repasar rápidamente lo que hemos aprendido hasta ahora y a continuación te voy a compartir, voy a sacar un ASK de la manga y te voy a compartir una herramienta y un truco práctico con el cual vas a poder de inmediato mejorar tus entradas si aplicas esta herramienta tal y como te explicaré a continuación. Entonces, hemos dicho que el mercado se halla, se encuentra siempre en dos fases, ¿no? Se encuentra siempre o se que. Va cambiando de una fase a la otra. La fase de rango siempre cambia por una fase de tendencia. Según la teoría de la subasta, el artículo está en la descripción, estos estados cambian constantemente en búsqueda del precio justo, ¿vale? Los rangos que se llaman fases de acumulación dan inicio a las tendencias, ¿no? El volumen acumulado dentro de un rango se expulsa dando así el inicio de un nuevo movimiento tendencial, ¿no? Y así sucesivamente. Rango, tendencia. Por tanto, si quieres definir en qué estado se encuentra la tendencia, solo tienes que responder a una simple pregunta. ¿El mercado está en rango? Porque si no está en rango, si no lo está, entonces se encuentra en una tendencia. También he dicho antes que es es mucho mejor operar con tendencias por el tema del ratio beneficio pérdida potencial que puedes conseguir con tu operativa. Sin embargo, reitero, me gustaría también añadir que conozco personalmente a los traders que operan rangos y con bastante éxito. El hecho de que operemos los rangos no quiere decir que de por sí es una mala técnica de entrada. Los instrumentos como el Nasdaq, por ejemplo, tienen unos rangos muy amplios donde podemos con un riesgo muy ajustado cerrar ratios incluso en rango 2 a 1, 3 a 1 de 70, 80 o 100 ticks sin ningún tipo de problema. Simplemente creo que es para poder empezar por si solo estás haciendo primeros pasos creo que es mucho más tiene mucho más sentido empezar por lo sencillo empezar por lo fácil tratando de fluir a favor de la tendencia primero definir que existe una tendencia y luego fluir con ella más que buscar entradas en rango ¿vale? Otra vez aquí en estos vídeos en este canal comparto solo mi modelo de opinión de lo que haría yo si fuera a empezar desde C. Entonces lo primero es entender este juego ¿no? entre acumulación distribución de volumen acumulación distribución según la teoría de la subasta y lo segundo es ver a través de las indiciones de volumen de ASK y de BID si la tendencia tiene fuerza en caso de la tendencia alcista esta tendencia ha de tener la siguiente estructura máximos y mínimos crecientes y el volumen que hay dentro que encontramos dentro a través de los indicadores BigTrades si utilizas esta plataforma Atas por ejemplo o si utilizas con MZPack o NinjaTrader ¿vale? Estos volúmenes esas indicaciones tienen que hacer que el precio suba más hablando de tendencias alcistas en caso de tendencias bajistas viceversa ¿no? en caso de tenemos esta estructura bajista máximos y mínimos decrecientes otra vez encontrar volúmenes de venta que hacen que el precio baje aún más sabiendo que en cualquier tendencia sea alcista o sea bajista siempre vamos a encontrar tanto volumen ASK como volumen BID la diferencia está ¿no? en que si es estamos ante una tendencia con fuerza alcista entonces el volumen ASK el volumen BID se quedará residual se quedará sin resultado ¿no? que el precio no hará realmente ninguna acción ¿no? después de la entrada del volumen BID y podemos dar la misma explicación sobre el volumen ASK que entra o que aparece en una tendencia bajista no tendrá ningún efecto no tendrá ningún impacto en la continuidad de la tendencia bajista ¿no? el tip que me gustaría compartir contigo se trata de una herramienta llamada llamada perfil de volumen dinámico y para que veas cómo cómo funciona esta esta herramienta es que ayuda mucho ayuda mucho a definir fuerza o debilidad de la tendencia se aplica como si fuera un indicador de Fibonacci ¿vale? desde el inicio del impulso hasta el final del impulso si vamos ahora a escoger un impulso cualquiera ¿no? el que tengo aquí en mi pantalla seguimos hablando de Nasdaq cinco minutos este pequeño impulso lo que vamos a hacer es elegir medir este impulso trazar este perfil de volumen para conocer la distribución de volumen dentro y hasta el máximo ¿no? como podéis ver el volumen se ha quedado distribuido de tal manera que el nivel POC el nivel de máxima negociación que de hecho el tema de utilizar el perfil de volumen también es un tema bastante amplio y te voy a dejar por aquí en la tarjeta un vídeo o más bien una playlist una serie de cinco vídeos cinco directos donde explicamos a fondo esta herramienta ¿vale? tenemos aquí el nivel POC como puedes ver que hace ahora como hemos dicho antes de freno ¿no? si antes como puedes ver ¿no? voy moviendo voy moviendo si antes todo el volumen ¿no? estaba centrado aquí en la parte inferior dando así gasolina para que el precio pueda subir a medida de que el precio ¿no? va va haciendo el recorrido hacia el alza no me dejo cogerlo vale ahora a medida de que el precio se va desarrollando como puedes ver llegará el momento en el que el volumen de la parte inferior saltará a la parte superior ¿no? voy moviendo la herramienta del mínimo hasta el nuevo máximo aquí hemos montado ¡up! ves ves como aquí salta y otra vez lo que hemos dicho en el inicio del vídeo el volumen muchas veces la gran mayoría de las veces anticipa el contenido de la tendencia en cuanto el volumen aquí salta el precio como ves a continuación de inmediato hacen una corrección es como si fuera como si si los compradores fueran escalando ¿no? una roca y cuando llegan a la cima se cansan ¿no? entonces se cansan el volumen de la parte inferior salta a la parte superior hay más volumen de compras que antes estaba centrado aquí ¿no? pasa a a estar más centrado por aquí en la parte superior entonces los compradores se cansan y empieza la otra fase que es el pulver ¿no? empieza el retroceso en contra del impulso inicial podemos encontrar muchos ejemplos de este tipo y el ejemplo más práctico que te puedo que me gustaría compartir contigo es como podemos aprovechar esta herramienta para operar las tendencias ¿vale? si lo importante el paso número 0 es encontrar una tendencia ¿vale? es que debes encontrar una tendencia para poder trazar bien para poder trazar correctamente el nivel y la manera más correcta de hacerlo es medir impulsos ¿vale? medir impulsos desde el inicio hasta el fin ¿ok? desde el inicio hasta el fin como por ejemplo podemos medir una tendencia una tendencia cualquier ¿no? una tendencia esta vamos a ver bien este es justamente el arranque de la sesión americana ¿vale? 7.30 el mínimo el último mínimo que ha hecho el mercado y el último máximo ¿vale? hasta aquí medimos la tendencia ¡pum! marcamos el perfil ¿dónde está centrado la mayor parte del volumen negociado donde está el POC de toda esta subida desde aquí hasta aquí se encuentra ¿no? donde nos indica el indicador en esta zona entonces para por si queremos aprovechar y unirnos a favor de esa fuerza compradora como el POC todavía se encuentra en la parte baja tiene todo el sentido del mundo ¿no? a hacer entrada o tratar de unirnos en el primer test de esta zona de este nivel ¿no? de toda esta acumulación de volumen que ha hecho que ha expulsado la tendencia o que ha creado este impulso compradora entonces el primer test es realmente el punto donde podemos hacer nuestra entrada para aprovechar el el siguiente movimiento esta onda C como la llamamos nosotros segunda metodología que llevamos a cabo es el mejor momento que es la mejor entrada que podemos encontrar y fluir a favor de la tendencia aprovechando ¿no? este impulso una entrada que falla muy pocas veces sí que falla pero muy y muy poquitas veces la clave aquí es saber identificar una tendencia ¿no? saber la diferencia entre rango y tendencia y aplicar el saber aplicar el perfil de volumen que como puedes ver la aplicación realmente es muy sencilla simplemente medir de mínimo a máximo en caso de una tendencia alcista o de máximo a mínimo en caso de una tendencia bajista y luego confirmar tu entrada vamos simplemente poner aquí una orden limitada ¿vale? no voy a entrar mucho ahora con el tema de confirmación ¿vale? porque podríamos hacer otra serie de vídeos hablando de esto pero el mejor sitio está aquí el riesgo queda muy reducido y el potencial de beneficio como puedes ver es bastante bastante interesante si quieres aprender a hacer estas entradas con esta relación beneficio pérdida te recomiendo muchísimo volver a lo mejor a repasar este vídeo ¿vale? y practicar definir tendencias y rangos practicar ver y analizar el volumen dentro de los impulsos para que puedas ver tú mismo para que puedas adquirir ¿no? la experiencia necesaria de ver si la tendencia es fuerte y por tanto tiene sentido seguir con ella ¿no? aprovechar de ella o está a punto de acotarse y a lo mejor pues o bien no hacer ninguna entrada para no entrar tarde o empezar a buscar entradas en contra de tendencia que también podemos hacer unas maravillosas entradas ¿no? incluso fluyendo en contra de tendencia controlando bien nuestro riesgo ¿vale? voy a compartir contigo no realmente no era la idea pero bueno ya que estamos es que lo veo súper claro voy a compartir contigo un argumento de entrada con con el giro de la tendencia con el giro en V que funciona de hecho muy bien en todos los mercados que tienen volatilidad Nasdaq CL DAX también pero es importante que tengas presente el dato de volumen en 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 tu plataforma ¿vale? es la clave para que puedas llevar a cabo el el concepto de entrada que te voy a explicar la contación que funciona de verdad muy pero muy bien vale no nos hará falta utilizar el perfil de volumen pero sí que vamos a tener que apoyarnos sobre el indicador BigTrades ¿vale? o MZPack por si utilizas NinjaTrader si no sabes de lo que te estoy hablando también dejaré en la descripción del vídeo el enlace para que puedas echar un vistazo a este indicador por si estás con la plataforma Ninja bien para poder operar el concepto que voy a explicar es necesario ver primero un giro en V ¿vale? en los mercados bráquees en los mercados como el crudo ¿no? como el Nasdaq no vas a tener ningún problema bueno obviamente el crudo ahora mismo está un poco complicado pero con el Nasdaq no vas a tener ningún problema en encontrar ese tipo de acciones vuelvo a repetir lo que te voy a decir lo que te voy a enseñar no es el crear santo pero funciona muy bien solo tienes que ponerlo en práctica ¿vale? tienes que empezar por el giro en V en el que como por ejemplo podría ser podría ser ¿no? podría ser este lo tenemos por aquí es una tendencia bien pronunciada la cual tiene al final aquí donde justamente se produce el giro un 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 volumen de de compras ¿vale? que justamente hace que el precio se quiera ¿vale? tenemos esta absorción o este clímax de compras el que hemos hablado antes en el vídeo y que tienes que marcar como un nivel relevante ¿vale? y esperar hasta que el precio regrese por primera vez ¿vale? por primera vez a testear es importante que se que lleves a cabo la entrada solo en el primer test de esta zona o de este nivel ¿vale? porque suele funcionar muy pero muy bien como puedes ver estamos hablando aquí de que el giro en nube se se hizo el día 6 ¿vale? y la entrada bastante bastante tarde aquí hora hora Europa ¿vale? sería poner aquí una orden incluso puedes poner una orden limitada para ir corto colocando estos flos unos tics arriba por encima del nivel ¿vale? otro ejemplo otra vez tienes que empezar con encontrar el giro en nube cuanto más pronunciado sea mejor aquí podemos incluso dar dos ejemplos uno que todavía está pendiente por testear este giro en nube con mucho volumen de ventas con clímax de ventas entonces lo que tenemos que hacer ¿no? el primer paso encontramos encontramos el giro en nube el paso número dos es colocar aquí marcar aquí una zona un nivel y esperar a que el precio regrese aquí en el primer test de esta zona para buscar aquí largos ¿vale? es una estrategia es un argumento de entrada con el que puedes perfectamente hacer entradas con el ratio uno a uno dos a uno o incluso si este rechazo si el primer test funciona bien puedes ir a unos ratios incluso superiores que es el ejemplo que me gustaría también explicarte y esto va a ser el último ¿vale? porque ya hemos hablado demasiado del vídeo vale otra vez tenemos aquí una microtendencia un impulso el cual resulta ¿no? que nos deja el volumen de compras aquí en el extremo otra vez clímax de compras ¿no? giro en nube que hacemos el primer paso ¿vale? como hemos repetido varias veces aquí ponemos aquí una zona y cuando el precio regresa a testear esta zona por primera vez y esta es la clave con una orden limitada y colocando y poniendo esto close en una distancia ¿no? que no nos tomando en cuenta la voltería del mercado ¿vale? para que no nos salte siempre por arriba en caso de ventas de la zona entramos corto ¿vale? siempre funciona el primer test aquí incluso como puedes ver el ratio incluso ha llegado a 3 o 1 en la gran mayoría de los casos el ratio no suele ser mayor de 2 a 1 ¿vale? en algunos casos evidentemente pues puede llegar a ser mayor pero ya lo digo con que te pongas a practicar este concepto de entrada y tengas el stop loss de 150 dólares y a cambio puedes ganar unos 300 quedaría el ratio 2 o 1 estoy seguro que te vas a poner muy contento ¿no? con este tipo de entradas porque el ratio el concepto realmente es bastante sencillo y el ratio es un buen bueno ahora vamos con la parte que todos estabas esperando porque lo de aprender y trabajar ya sabemos que esto es un poco aburrido aunque yo creo que sinceramente esta es la mejor manera ¿no? de prosperar en la vida pero bueno el sorteo el sorteo que os hemos prometido y en el cual podéis ganar 50 dólares las condiciones esta vez van a ser los siguientes esta vez vamos a limitar la participación a 5 comentarios por persona entonces para poder ganar 50 dólares tienes que dejar un comentario bueno hasta 5 comentarios por persona un comentario relacionado con el contenido que hemos compartido con el grupo o del volumen con los temas que hemos tratado explicando en este vídeo el sorteo comenzará una vez publiquemos el vídeo en nuestro canal y vas a poder participar en él durante 4 días tras la fecha de la publicación así que nada si quieres ser el ganador deja tu comentario hasta 5 comentarios por cada usuario y definiremos el ganador la semana que viene o el lunes o el martes en nuestra cuenta de Instagram que por cierto si no eres seguidor te recomiendo seguirnos ahora mismo por si eres ganador no ser el primero en saberlo nada hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por seguir el vídeo hasta el final no pierdas los siguientes vídeos de la serie que vamos a publicar a continuación y si participas si decides participar en el sorteo que tengas mucha suerte un saludo y nos vemos en los próximos vídeos chao chau 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 Gracias por ver el video.